bienvenido a este nuevo vídeo vamos a ver cómo reparar una fuente alimentación es el modelo tp-s2g-02 que pertenece a una placa de inducción la cual no entiende aquí tenéis una foto de la fuente alimentación antes de repararla en la que os iré señalando todos los componentes que he cambiado que son los que comúnmente fallan en este tipo de avería en primer lugar tenemos el fusible de entrada de 2 amperios aquí tenemos el puente rectificador en la parte superior que se compone de cuatro diodos rectificadores y dos diodos rectificadores que tenemos más abajo también le he tenido que cambiar el diodo shock y quemar con la imagen y la bobina que hay en la parte superior que estaba abierta este modelo de fuente alimentación en la mayoría de los casos va a tener este integrado quemado y la cubierta superior no nos va a permitir ver la referencia del componente os lo pongo aquí a la derecha es el tny 180 para que podáis buscar el reemplazo aquí podéis ver la placa ya reparada en primer lugar le he cambiado el fusible que era de pcb y le he puesto este portafusible con un fusible de las mismas características la bobina como mencioné anteriormente estaba abierta y la he cambiado por esta el puente rectificador completo compuesto por cuatro diodos rectificadores del mismo modelo este integrado que es el que hablamos anteriormente que estaba quemado el tny 180 y los dos diodos rectificadores que tiene más abajo terminando con el diodo shock y comprobando que los condensadores de la placa no estén en corto sobre todo estos de la parte superior que alimentan el integrado que estaba quemado una vez reparada la placa voy a conectar dos cables en la entrada de alimentación en mi caso 220 voltios en alterna y voy a comprobar con el multímetro en el conector blanco que veis en la parte inferior que tengo los voltajes correctos para ello pondré la punta negra en el conector gnd y con la roja iré comprobando los dos voltajes tanto el de 12 como el de 5 voltios veis que están presentes esto nos indica que la fuente alimentación funciona correctamente ya podremos instalarla de nuevo en la placa de inducción una vez instalada conectaremos de nuevo los cables en el lugar que estaban y pondremos la cubierta trasera en este caso esta fuente alimentación pertenece a una placa de inducción de la marca candy y el modelo es 6 630 c barra 1 aunque es común encontrarse esta fuente en otros modelos aquí os dejo una imagen ya de la placa funcionando y nos vemos en el siguiente un saludo